Están, ¿no? Están, ¿no? Están, ¿no? Están, ¿no? Están, ¿no? Están, ¿no? que se le enseñe a la gente y a la gente. Es una gente que se te cuenta. Así que, un amigo. Una de una gente como un profesor de un profesor. El profesor no es como un profesor. No, no, no. ¿Como es el profesor? ¿Como es el profesor de profesor? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.